San Bruno, Rhymes and Rhythm San Bruno, Rhythm Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada en la deriva El cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue el fin tu despedida Seguro que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada en la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Luchando lo conseguirás ¡Gracias!